muy buenas a todos chicos soy jonathan gamers y bienvenidos a la parte número 11 de hals light oposin ford 2 los bien vamos a estar continuando por este túnel en el cual nos hemos quedado al finalizar el vídeo anterior y bueno vamos a ver qué tenemos que hacer para entrar acá nos hemos puesto una máscara lo cual serían estas porras que dice hay gas más y el otro dice al kit no estoy seguro lo que es exactamente pero por algún motivo no me dejan bueno esto es nada es una máscara pero no sé cómo ponérmela ya estoy apretando sé si es esto realmente la máscara pero vamos a ver ok por lo visto no me hace daño lo tóxico porque estoy metido con la energía está bueno con la máscara así que pasamos nomás bien bueno estos túneles me recuerdan demasiado a el episodio 2 nada que ver o sea este mod es el opositor 2 los pero los túneles de estos me recuerdan demasiado al episodio 2 las las cuevas recuerdan qué es eso en vueltas para no lo acabo de reconocer recuerdan el gusano del opos informe del opos informe normal y la estalda y uno es igualito o sea no sé si es esto realmente lo acabo de reconocer es el gusano pero está quieto está todo piezo no hace nada yo ya creciendo que era el jefe final Está todo queso el gusano No hace nada Ni me puedo acercar What the fuck Bueno, nada Ok Formiguitas Si acá no las veía Esto vamos a abrir con una escopeta A más no poder Ok Formiguitas ácidas No las veía desde el episodio 3 La close Que las he Enfrentado en este mod Por última vez, si no me equivoco Hace rato que no veía Formiguitas ácidas Son de los pocos en el PC Que los utilizan realmente O sea Es el NPC creo que el menos utilizado En la mayoría de los De los juegos de Half-Life De todos me refiero Por algún motivo Este mapa me está recordando Bueno, no me recuerda Es obvio Es un calco De lo que es De lo que es las cuevas Del episodio 2 Son muy familiares Por no decir las mismas Los mismos caminos Ahí hay un texturizado Que está mal Hay una falla de textura Ahí O sea, no hay textura Eso es lo que No hay ahí Bien Vamos pasando Mucho silencio Hay acá Las telarañas No se rompen Como en el episodio 2 Acá tenemos Los huevos Los huevos De la Sanclion Hablando de Rey de Roma Madre mierda Ok, estoy sin linterna Y tuve puntería Ojo ahí Ojo ahí Que tengo puntería igual Sin la linterna Ok, acá se puede pisar Ok, acá parece que Este mapa ha acabado Parece ser Vamos pasando por ahí Y bueno Hemos llegado A otra puerta De estas Ya Se acabó el mapa Ok Bien Han acabado de cargar Y hemos llegado A otro lado Ok Hay bastante Neblina De esta parte Por lo que se puede ver Tengo acá municiones Vamos a guardar partida Ahí Y va a ver Que el tiempo está bien Ok Vamos pasando O sea El tiempo del video Lo que yo estoy grabando Y el audio De mi sonido O sea De lo que yo grabo Mi voz Está todo Bien coincidido Con el Con la grabación Porque yo estoy haciendo Dos grabaciones Al mismo tiempo Eso lo hago siempre Para hacer los videos Tanto los juegos Como mi voz Lo grabo aparte Ok Bien Hemos llegado A otro lado Vamos guardando Vamos a continuar Ok La aparición de la nada Todos los enemigos Bueno Vamos a ver otro Vamos con Con Cantela Con mucho cuidado Acá había muchos Ya Ok Le di No sé cómo Pero le di Tuve el reflejo Ya está Eh ¿Dónde? 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 ¡Ah! No seas pendejo Mmm Son varios ¿Eh? Ah Y justo grabé Muere Mierda Justo grabé Cuando me estaba disparando Ahí terminan De cargar Ahí estamos Y bueno Había más acá ¿Eh? Ok Ya no hay más Bueno Si hay más Hasta arriba Hijo de puta No se muere Ya lo maté Con pistola Que Que justo con esta pistola Es la que menos puntería Tengo Ya Acá tengo un camino Tengo varios ¿Eh? Por lo visto Ah Esto es para bajar Ok Acá hay vida Tengo con municiones De escopeta Ya tengo todo Son muy pocas Las balas De escopeta Hay un ascensor Ahí Ahora vamos a mirar Que hace esto Tenemos varias cosas Tenemos Esto que dice Anomaly Bueno Se ve chiquitito Que será El ascensor Tenemos eso Que dice Bichard 67 ST34 Y arsenal Vamos por el arsenal Bueno Vamos a ver A cuál llegamos Primero ¿No? Ok ST34 No Pensé que era Pensé que era Ese botón Pero no es el botón Hay un 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 helicóptero Ahí Casi digo ventilador No sé por qué Pero casi digo ventilador Supongo que por la hélice Ya Hay un puente ahí Vamos a ver esto Que hace Ok Energía Vida Bien la vida Está Fuera de la De la pared Está flotando El El coso este No sé si lo logran apreciar Está flotando Literalmente No está pegado a la pared Eh ¿Por qué este mapa Me recuerda Al mapa Crossfire? El del Del episodio Del ¿Cómo se llama? Del Halley Del Halfline Multijugador No como era Deathmatch Es igualito Es el mapa Del Crossfire En serio Acá está el bunker Nah Qué bonito Acá está el bunker Nah Nostalgia 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 A la infancia Eh Los que hayan jugado El Deathmatch De Halley 1 Mira Mira Que es el mapa Crossfire Lanzan Un misilazo Ok Ah Que hay un Un soldado Ahí WTF ¿Qué es eso Que brilla Ahí? Que es el mapa Crossfire Loco En serio Qué bonito No puede ser No puede ser No puede ser Qué hermoso Es la primera vez Que veo esto O sea Que lo veo En En un Halfline Modo historia Es el mapa El mapa Crossfire Qué preciosura Ok Vamos 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 Anomaly ¿Dónde Veo eso De Anomaly? O sea Ninguno O sea Arsenal Será Tendría que ser Acá Pero Me dice Que vaya Más para allá O sea What O sea ¿Por dónde Tengo que salir Exactamente? O sea Tengo que salir Para la salida Obvio Me llama la atención Esto ¿Qué es esto? ¿Es un portal? Era un portal Vale Continuamos Por otro lado Entonces Yo estaba disfrutando Claro Acá Son estas cosas Yo estaba disfrutando El mapa Crossfire Ni siquiera Pude ver El helicóptero Que había ahí Lo quería mirar Hay minas Hay carajo Voy a tener que correr Acá A ver Vamos a correr No sé para dónde Tengo que ir exactamente Ok Las minas Ya se desactivaron Parece Porque ya me dejaron De perseguir Hay un hueco Acá Son portales Son portales Son Puntos de Ah No, no, no No es un portal Son las Anclionistas Eléctricas Ya Salieron Hace unos cuantos Vídeos Atrás Ok Se hacen Ahí las Invisibles Y lo podemos Ver con el Gallito Que dejan Ok Miren eso Ahí tenemos Una guardiana Una guardiana Un Anclion Y por allá atrás Hay una hormiga Ácida Bien Tenemos Agua Ok Vamos a lanzarle El misil a esa ¿Le hace daño? Creo que no hizo daño Ok El agua Parece ser que está limpia O sea Me puedo meter Un drama Y bueno Vamos a atacarle A ver Este Ah Están las Áfiles Para las Estadomías Eléctricas Wow Carajo Carajo ¿No se ahogan? Ah ya Creí que está viva O sea Es el El Generador Este Que deja El Anclion Guardiana Está totalmente Buggeada Está pegando Bailecitos Ay carajo Vamos a eliminar La amiga Ácida Ok Me quedé sin municiones Quiero eliminar Ahí Ya Ya No jodas Puerta que no se abre Acá tengo vida Bien He agarrado dos Melky De los tres No quería disparar Y no sé si la Anclion Guardiana Tengo que matarla O sea Está ahí Pero No le hago nada Así que si se queda ahí Buggeada Y no me molesta ¿Para qué gastar munición? Vamos a ver si tengo algo más que hacer acá O si no ya me voy Porque si está ahí Quietita Buggeada Ok ¿Para qué vine? ¿Para qué vine? Ay carajo Corre, corre, corre Uff Uff Será Vamos a darle a ti Ok, ok, ok Viene, viene Acá no vas a llegar Acá no vas a llegar Ni fregando Así que te quedas ahí Quitita 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 Te domo Y bueno Vamos ahí poco a poco Miren, tiene hasta los huevos Ok Vamos a lanzarle una ganadita También Que se disfrute eso Y listo Buen provecho Ya está Bien Vamos ahora Continuar Tengo que sacar la escopeta Y esta Porque me quedé sin el rifle de pulso Ya que tenemos campo libre Vamos a ver si tengo algo más que hacer acá Así que bueno Vamos a investigar De momento Acá se puede subir Se puede llegar Pero no sé cuál es mi camino Si tengo que ir por acá O tengo que ir por allá La verdad No lo sé Pero parece ser Que por acá está la anomaly Que no estoy muy seguro Lo que es exactamente Vamos a Ok Por acá no puedo pasar Supongo que puedo subir acá ¿No? No me digas Ok Por acá sí puedo Yo estaba diciendo No me jodaba No me la container Que no iba a poder salir Ok Acá es un hueco totalmente Que no hay nada Así que Ya Tenemos acá esta pared enorme Y acá tenemos otro hueco Vamos a ir por las partes de arriba Nomás Así vamos llegando a otros lados Es increíble ¿No? Este mod es tan largo Que parecía que iba a ser súper corto Bueno Estoy en los tejados ahora ¿Qué onda? A ver Son como una industria Lo del fondo ¿Verdad? Parece ser Bueno Esto sí ¿No? No tengo El sniper ese gigante Bueno De larga distancia Hay una textura mal colocada Ahí Bueno Una pared No sé No sé Que es exactamente eso Tenemos una roca gigante Ahí también Que estaba ahí Arriba La reja en el aire Más posicionada Ok No sé que estoy haciendo Pero bueno Vamos Vamos moviendo Hasta donde llego Para acá ¿No? Voy saltando Porque no quiero correr Me da pereza A ver Porque Si corro Me gastan energía Esa Para sprintar Ya Ya se me agota Ok Acá no hay más pared Bueno Hay una pared Impecil No hay más camino Están bastante lejos Las cosas que nos marcan Así que Vamos a tener Un viajecito acá Vamos a ver Este me puedo tirar Por acá No está muy alto Bueno Vine por acá Para investigar Y al final Juego por las puras No hay nada Me da risa esto La reja en el aire Ok He escuchado Zombies No sé dónde Estaron Es enorme Este mapa No sé Para dónde tengo Que ir Pero bueno Supongo que serán Eso Donde dice R4 Anumalito Eso Supongo que serán Los objetivos Acá están Los zombies Acá hay un muerto Hay otro muerto En serio Todos los aliados Le ganaban los zombies Qué pendejada Qué pendejada Nada Vamos por acá Ok Acá hay cajitas Vamos a destruir esto Aquí tenemos Cositas para nosotros Por acá Hay algo más No Bueno Están acá Los misiles Y estoy escuchando Un helicóptero Bueno Un helicóptero no Es una nave de guerra Pero no sé Dónde estará En qué momento Qué punto Va a salir Miren eso Qué es eso Por qué está Ágil blanco O bueno Amarillo brilloso No sé lo que es Exactamente eso Me siento montañista En esta parte No sé si me tengo Que tirar ahí Al agua Vamos a tirarnos Al agua Yo creo que Los caminos Serán Por donde nos dicen No Witcher 67 Pero no me dejan Subir ahí Vamos a dar la vuelta Simplemente estoy buscando Caminos Me atacaron La nave Estará la nave Cerca Pero no la veo Están Están Lejos Mierda Me dejan Escaparme Sal de ahí Carajo ¿Dónde cayó? Ahí se ha aparecido Supuestamente Supuestamente Eso da electricidad Pero no No me hace Dan ¿Dónde está La nave En guerra Vamos a sacar Por si acaso La escucho Pero Ah Ya está Ok Está en esa zona Industrial De momento No voy Para ahí Acá hay desechos Tóxicos Quizás Esto si Me haga daño Porque hay como Un vapor Acá La nave Está allá Está ahí Totalmente Perdida Está como Investigando El sector Así que De momento No vamos A ir Para ahí Quiero sacarme La duda ¿Qué carajo Es eso Que nos dicen ST34 Anomaly Witcher 67 Ok Aquí hay un sector De zombies Vamos A romper Estas cajas Y Bueno Será El arsenal ¿No? Que tengan que ir A buscar Pero primero Me voy a liberar De estos zombies Que son varios Puede ser Que no se muera Con una sola bala No quiero gastar Tanto Vamos a Nada O sea Me rompe la cajita Me midieron de esta Vamos a gastar de esta Entonces Está buggeado Está bajo la tierra Ok Los otros zombies Están allá Quedan dos más Quedan dos más ¿Cómo puede ser Que no se muera Con mucho Alcanzar su doble Alcanzar su doble Ok Witcher 67 Parece que es eso Ya Encontré uno ¿Será Un portal? Es que estoy Con toda la Entrida Y las otras Cosas El arsenal El anomaly El ST34 Ok Más Angliums Vamos a ver Me quedan cuatro Balas de escopeta Más Angliums Ya Muere Ya Mierda Ok Ojo Ojo Tranquilo 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 Hombre Tranquilo Tú también No juegas Wow Las otras cosas Están lejísimos El de allá El Witcher 67 Este es un portal Por lo visto Estoy dando vueltas Me siento Subamente Agobiado En esta parte Por todo el mapa Gigante que hay Hay que moverse mucho Bueno Acá voy a pasar Por el agua No 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 Voy a buggear Ahí ¿Cuál estará más cerca? ¿El ST34 o Anomaly? Vamos a ir Para Anomaly Ok Anomaly Parece ser que es Eso que espanta A las Angliums Estoy escuchando Ese bombardeo Gigante Acá tenemos Un helicóptero Hay tres balas De De Magnum No en serio Estoy agobiadísimo En esta parte Ay Especialmente me voy a sacar vida Por el sector tan grande Que es Carajo No había visto este No lo había escuchado Ya Anomaly ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos? A ver Como que Hace algo eléctrico Es un portal Es sumamente obvio Por algún motivo Toda esta parte Me recordó Al inicio De Portal 2 La parte cuando Glado Nos tira Mira, mira Un Raptor Ok Sucia Sheffar Estado detenido Evaluación pending Ok Nah Esto no puede acabar así No, no, no Esto no puede acabar así Lo niego No, no, no Vamos a cargar de vuelta Lo niego No, no Lo niego Esto no puede acabar así O sea Me metí ahí Y me han detenido O sea What the fuck Y el chino me mandó Me mandó Al inicio ¿Cómo se llama? Allá Al menú principal So what the fuck No, no, no Lo niego Eso no puede acabar así Tiene que haber una batalla O algo De por medio Gracias Me quedé sin municiones Ya me han detenido O sea What the fuck Nada, nada Por Anomaly No vamos a ir Vamos a ver los otros Están demasiado lejos Au Si, si Ya estoy apurado Quiero verlo Vamos, vamos Ni fregando Que va a terminar Así esto No, no, no Vamos a comprobar Que es el Witcher 67 Vamos rápido Lo más que se pueda Ok Acá está Witcher Muere Mierda Un final que me detuvo El del otro Fue un raptor O sea What the fuck A ver Que pasa con esto Witcher 77 En serio Solo me hace daño Que genial No, no Que me mate Quiero 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 tener La salud completa Ya está Bueno Me saqué la duda De esto Vamos a ver El otro Arsenal El Arsenal Estaba Cerca de la nave De guerra Así que Vamos a ir Preparando el RPG Supongo que Tengo que pasar Por acá ¿No? Si Tiene toda la pinta De eso Bueno Ahora ¿Cómo subo? Por acá Ok En serio Que me siento Montañista Con esto Au Estoy apurado Vale Misil No, no Misil Deje Carajo Ahí ¿Dónde está? Ok Allá Vamos a ir Al Arsenal Supongo que Estará cerca Está acá Parece Creo que es Esta construcción Esta Esta pared Vamos 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 Bien Bien Arsenal Está acá Ok Vida Buenísima Bien Grabamos Y bueno Que salga Que salga Ahí Esto Quiero ver Que Bueno Tampoco puedo Hacer tanto Con eso Vamos Directo Al grano Que es La nave La nave Guerra Acá Ok Esto Se mueve Y el señor Me hizo Goldshot Genial Ah Ok No me cubren Los metales Estos O sea Que Carajos Ah Quiero Cubrirme O reciclarme En algún Lado Y no veo El camino Sal de ahí Carajo A la Y Mierda Luego Me sacó Toda la vida A ver Si puedo Cargar Antes Si Vamos a cargar Acá Directamente Porque Me sacó Toda la vida O sea Carajos Vamos a dejar Este mapa Como principal Para cargar Se cae Si se cae Ok Me voy a quedar Acá en el bunker Me quedo acá Me tiró El misil Me tiró Ok ¿Dónde ¿Dónde fue? No lo veo Ahí está Ok Te cayó No entes Mierda 21 Nada Vamos a sobrevivir Con lo que queda Con lo que queda Esco de puta Están muy lejos Sé que me tengo que acercar Pero No tengo como Cubrirme Me voy a contar A pastar el misil ¿Dónde están los misiles? No Esta es escopeta No No hay misiles ¿En serio? Solo eran los que estaban tirados En el piso Bueno Me dio un 4 Tengo 6 de vida No voy a hacer nada Con 6 de vida Eh ¿Y la nave? La derribé ¿Eh? ¿Me voy a matar? No ¿Dónde está la nave? O sea Que carajos Eh ¿Qué tengo que hacer? Estos mapas Son totalmente enormes Estoy muy agobiado Literalmente Por ahí creo que no puedo pasar O sí No No puedo Me parece invisible No Hasta acá termina este mapa Ok Parece ya que lo eliminé A la nave No No escuché Ni lo vi Cuando se destruyó Pero bueno Si ya no está Mejor Eh Hay escaleras ahí Pero creo que están pintadas Nomás Creo que no son Utilizables Estas escaleras No, no No son No se utilizan Hay una pared Totalmente invisible Acá No se ve No se puede Ay Carajo En serio Qué estupidez No vi el pozo En serio Bueno No sé Qué fue Lo que pasó Ahí exactamente Me caí En un pozo Y me morí O sea Me caí En los desechos Tóxicos Era por acá ¿Verdad? Sí Acá Era Este hueco Era Me caí Ahí Claro Porque creo Que la textura Acá No siguió Como si se puede La nave anda La estoy escuchando Pero no tengo vida Necesito buscar vida Y no tengo O sea En cualquier momento Me pueden matar Sea quien sea Hasta un Hekra Me puede matar No quedó salud Ahí en donde dice Arsenal Vamos a mirar No me quedó Nada acá Solamente municiones No No hay nada Seis de vida No tengo Nada 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 Bueno Vamos grabando Ahí Qué va a ser Y me queda ver El ST34 Que no sé Donde será Eso Así que Vamos mirando Vamos a ver Si la parte Donde había Zombies Me quedó Salud Queda por acá Está la nave De guerra No sé Donde estará Pero está por ahí Ok Ok No puedo subir Ahí ¿Dónde? Un donkey Para allá Al ST34 Ok Está muy cerca La nave De guerra Me puede matar En cualquier momento Quiero ver Dónde está Ok Allá está La nave La parece Es como que Me está buscando Vamos a ver Si puedo subir Acá Ok Si puedo Mierda Me van a matar Necesito ver Si hay vida En algún lado Tengo uno Nada Allá Ok Allá hay un soldado SD34 ¿Qué es el soldado? What the fuck ¿Cómo ha llegado Hasta allá? Acá hay un abismo ¿Dónde está la nave? La escucho Pero no la veo Ok Allá está Que no me ataque Por favor Ok Puede salir Necesito vida Ni nada Que carajo Quiero correr También apretar Shift Está re duro El botón Quiero huir Lo más posible De la nave Quiero buscar vida Tengo uno Solo uno De vida No tengo nada Y por acá Hay un soldado Lo sabía Es que estoy A un tiro A una cosquilla A una caricia Estoy Ya me matan Tengo que acercarme Más Ir hasta allá Y guardar partida A ver si puedo Pasar por acá No, no creo Hay una textura Mala ahí Bueno, no está Mala textura Sino que Está como un triángulo Creo que es ese ¿No? No Es un palo Tengo que estar atento Dónde está El soldado A ver si lo puedo Matar de un disparo Despacito Que hay allá Ah, me mató Que mala pondería Vamos a tirar Una granada A ver Estaba Estaba por ahí Vamos a lanzar Eso A ver si a alguno Le cae Hay muchos Es perro Ahí hay vida En esa parte O bueno Supongo que habrá ¿No? Porque hay cajas Así que vamos a Depender de granadas Y El RPG Si es que no me dan También Porque no lo veo No sé dónde está Y estoy con Uno de vida Así que Esta parte Es morir Y morir Y morir Hasta que pueda pasar Son muchos Lo demás Que no sé Por dónde Por dónde Acercarme Ok Está ahí Atrás del árbol Vamos Carga Ok Yo me estoy Re tenso Puta madre Me saqué Muy rápido Ay Mierda Cualquier lado Le hará nada Ya Loco Déjenme pasar Que estoy Cagado No tengo vida Estoy Muertísimo Loco Estoy Muertísimo Esta parte Está bien Jodida Voy a grabar Ahí Quizás He matado Alguien No lo sé Ok Ya Los he matado Ya hay otro Pero al menos Ya tengo vida Así que Nada Misilazo Este Pendejo Pendejo Ok Ok Tuve que hacer Un corte Ahí Se me acabó El disco No sé Si Se notó El corte Pero bueno Tuve que hacer Fue obligatorio Este corte Lo cual Se me quedó Me quedé Sin espacio Un disco Y bueno Valió Valió verga La grabación Así que Nada Tuve que Justo cuando Mate a este Pendejo Había hecho Un guardado Así que Salvé la partida Ahí Justito Y bueno Eso Estaba Continuando por acá Ya no me quedaba Mucho tiempo Eso estaba diciendo Tengo que hacer esto De vuelta Porque esto ya lo había hecho Pero bueno Tuve que cortar Se me cortó La grabación Porque me quedé Sin espacio Ya que El video anterior La parte 10 Me llevó Como 15 gigas Y esta parte Que estoy grabando Ahora Tenía como Treinta y pico O 33 gigas Creo Algo así Y bueno Se me fueron Totalmente Mis 50 gigas Del disco sólido Y se me fue Todo Todo Y no Se cortó La grabación Porque estoy grabando Con action Este juego Y este action Es como Frax Ocupa bastante Espacio En disco Pero funciona Bastante bien O sea No ocupa Tanto Como Frax Pero si ocupa Disco Por la calidad De video Y nada Eso Nada Yo lo voy a dejar Por acá Porque ya tengo Demasiado tiempo En video Son como 44 46 Creo No estoy muy seguro Cuanto tengo En disco Pero lo voy a dejar Acá Porque tengo Demasiado Tiempo en video No me di cuenta Se me fue la hora Me entretuve Bastante Buscando todo esto El anomaly El witcher 64 El 34 Que todavía No lo vimos Falta ver ese Y bueno Fui también A ver el arsenal Y me entretuve Bastante En todo ese Se me fue la hora Tuve como Veinte o media Hora En esta parte Es enorme Es enorme Este lugar Estoy totalmente Agobiado Con esto Pero nada Me quedo acá Vamos a estar mirando Quien nos toca En el siguiente video Para continuar Acá Que tenemos que hacer La verdad No estoy muy seguro Hemos visto Que en el witcher 67 Me arrestaron Y prácticamente Prácticamente Que terminó El juego Pero no estoy muy seguro La verdad Así que Vamos a estar mirando Eso en el próximo video Y bueno Lo voy dejando acá Porque si ya Tengo mucho tiempo Como les dije Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Dejen su like Suscríbanse Aquí en la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que sube en el canal Y recuerden Que en la descripción De cada video Siempre tienen todos Enlaces De mis redes sociales Tanto en mi twitter Mi discord Y mi stream Si ustedes me quieren agregar Y se denme como amigos Si ustedes lo desean Ahora si yo me voy despidiendo Y nos estaremos viendo En la siguiente parte Número 12 De Half-Life Opposing for 2 Lost Chau chicos Un abrazo a todos Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós Chau 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 Chau